Que me venga a decir, ay, yo no acepto a mi hijo, mi loca, que no sé qué, ninguna mamá, que venga, si el hijo es gay o lo que sea, bisexual, lo que sea, los acepta. Una madre vos, o también padre, o sea, vos lo aceptas igual que yo, no le digo al viejo, obviamente la voy a aconsejar y decirle que está mal, pero ahora le vas a decir una vez, pero si ella está segura, no sé si está mal. Es que eso es como prácticamente cuando vos las aconsejas, que le decís, hija, cuídese, cuando anda con su novio, va, y salga embarazada, casi es un poco similar, porque después le pega un hijo y no se es responsable, la mamá siempre lo quiere. A veces ya tienen hijos y todo, y siempre a veces cuando quieren eso, lo quieren, y conmigo. No, eso sí es cierto, siempre que aceptan. Es que uno de mamá, uno de mamá casi siempre, este, mira mi mamá, bueno, gracias a Dios, yo embarazada, no le salí a la casa, yo salí a la embarazada, porque me acompañé con el difunto, y entonces pues no funcionó, pues sí, para mí es un difunto, entonces no funcionó lo nuestro y ya, me fui para mi casa y mi mamá, ¿qué fue lo que me dijo? Mira, es la gran tanta, mi mamá, que en paz descanso y en gloria esté, mira, es la gran tanta, vas a estar aquí, cástame, yo quiero que vayas a ir a ver si fue la gran tanta, y yo, no mami, va a estar aquí, chivo, sí, porque yo le lloré a mi mami, cuando me dejé con él es que pasa, cuando uno quiere a alguien, uno lloraba, no me va a dar paz, entonces yo le di, basta, bueno, le di, como yo después le iba a defraudar y decirle, a mi mamá me recibió a la casa, me perdonó, yo voy a andar otra vez de chancha allí, obviamente no, pero por eso te digo, vaya mi mamá, a pesar de que yo había cometido mi error, peor que ella iba bien enrorada yo, me sacó, me sacó, no, incluso, fíjate que mi papá, que aún así, así como lo ve, que ve a los fredos y le digo, el sugar, le digo, yo creo que, porque todas mis hermanas, todos les conozco yo, no vi algo, sí, hasta sugar, a sugar nunca le conocí a mi mamá, ay, es que sugar ya sabemos cómo es, a sugar, a sugar ya sabemos cómo, a sugar nunca le conocí a nadie, entonces yo le digo a mi papá, mi papá, si una vez sugar viniera y le dijera, no mi papá, mire, si a mí me gustan los hombres, un ejemplo, yo le digo a él, pues ustedes lo tienen que decir, porque ya mi papá dice, ay, como él quiera, y mi papá es uno de los personajes, que mi papá, mi papá tiene los castigos, antes a nosotros daba los castigos de las personas de antes, mi papá antes a mí me incó en maicillo, y cuando él se iba, se medio se escapaba rápido, yo me levantaba, mi mamá me decía levantate, pero como te digo, o sea, mi papá lo aceptan como sea, de una u otra manera siempre, pero también es bueno aconsejar a los, es que eso es muy cierto, porque en la escuela también había unas niñas de 13 años, imagínate de 13 años, o sea, no sabe, de la Daisy, estuve opinando, mire aquí, de lo que me está contando Nano, la Daisy, la, la, no, no, mira que la mexicana dice que ella apoya a la hija, aunque sea, ya sabe que, no, porque ya llevan, no, ¿cuántos meses tiene? ¿cuántos meses tiene? como en cinco, vaya, en cinco meses más, aquí en cuatro meses más, mira de la chiquita, porque a veces antes, porque a veces antes, fíjate, estelita, vamos a ver allá cómo está, pues sí Nano, a ver aquí cómo está, que mira cómo se mira allá, y mira, ya está viniendo gente, la mamá de la, venite, la mamá de la Diana, la mamá de la Diana, hasta que por fin la conozco, mire, ve, hasta que por fin, qué guapa, gracias, a ella la conozco, porque aquel día vino a cocinar, que pestaña, guapo, chicas, qué lindo, no voy a hablar, guapo, chicas, 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 chicas Bonita No me quede hablar No me hable, es fea Fea decir Mira, encontré la diferencia Venga No, pero ya está como que así Encuentra diferencias Toda pelona la hace Encuentra diferencias Mira las pestañas Mira Imagínate que bendición Tener unas pestañas así de lindas Mi amor Soy idéntica a tu tía, lo sabía No, manda ayuda ya Bien Bien lindo mi sobrino Hola baby Hola baby Chicos ¿Por qué pusieron la bandera en México? Ah, ¿por qué? Pura la bandera en México ha quedado No, pero es que Fíjate que Mira como es riendo No, es que hubiera sido bueno Solo roja y Mira Hubieran sido mejor Solo roja y verde Porque con el blanco Cabaje Ajá Sí, es que sí Es que son los tres colores Que se mira más la navidad Mami Usted no me va a ayudar A poner comida allí Va que ya no la voy a calentar No Ya no la calienta Ok Gladys, ¿y cómo iba a ser eso? Allá está Allá está en la cocina Pero lo quiero venir a poner acá Pero como me andan con la cámara Castigo mío ¿Por qué vos? Porque dije a mi tío Que tal vez así agarra responsabilidad ¿Qué? Dígsela Ah, que no le iba No, sí Mami, ya no calienta el hígado Entonces No, recaudo, digo yo Algo así Para Le pusieron cebolla, chile No, la pueden levantar ¿A qué, mami? Mami ¿Qué le puse? Al hígado le pusieron Ah, sí, sí Tan linda, la estelita bien linda descansando Levantate, le di un sol Miren qué chulo Vamos, venítela Veníte, vamos a ver Miren Yo siento que este sí Fue error de mi tío Jonathan Porque Es que mira Pues a mí A mí sinceramente No me gusta Cómo lo va adornando el chico Bueno Es que el chico Aunque Aunque Dígale, dígale Que estoy diciendo lo correcto Aunque Aunque Este Él dice que está bonito Pero es que Pero se me voy a poner aquí Para que miren Pura lavandera en México ¿Ves? Verde Blanco Y rojo Se mira bien No sé, pero Este año siento que me ha gustado más Bueno Para la cena pasada No estuve yo Entonces no puedo decir de que Sí puedo decir De que está bonita Y todo Perdón Yo sinceramente Yo sinceramente Veo bonito Porque como yo Una navidad Así O sea Tan bonito Que se ve Y bien lindo Como han decorado Nunca había estado Una navidad Imagínate Allá en Estados Unidos Yo Mis navidades Acostadas Las pasaba Viendo TikTok Porque allá Ni siquiera Cuetes Reventaba uno Ni nada Y aquí Cuando yo estaba Aquí en El Salvador Cuando no me había ido Para Estados Unidos Yo solo con mis dos abuelitos Y solo con unos cuetecillos Que reventaba Pero si eran bien aburridas Mis navidades Aunque tenía mis abuelitos Pero se sentía un vacío Así Fíjate que yo solo una navidad Pasé allá en Estados Unidos Y yo se vi Raro Porque todo el tiempo Yo estoy acostumbrada A divertirnos Acá A divertirme A convivir con la familia Ajá Y que allá se hace como una cena Una comida se hace Ajá Y con eso Bueno Revientan cuetes Pero de esos que van para el aire Para el aire Ajá Bueno Allá en mi caso Yo pero ni siquiera comida Hacían allá No Y este Y la primera navidad Que yo pasé allá Si fue bien feo Porque Nada hicimos Y yo sentía bien feo Porque ya estaba acostumbrada Hasta la navidad Aquí Porque Aquí tenía mis amigos O allá Que sea Me divertía Reventando cuetes Y allá Todo es diferente Ahora yo siento que he cambiado También yo Porque La primera navidad Allá no reventé cuetes Y ahora aquí Ya no me dan emoción Tanto los cuetes Y ya no sé Como que se acostum Se acostumbra uno Allá no No es por nada Siempre me llaman así La atención de reventarlos Y todo Pero ya no es como antes Pero igual siempre se siente bonito Estar en una navidad Es que en El Salvador Tan lindas son las navidades Que allá en Estados Unidos Todo es diferente Todo es diferente En la vida Miren que chulo va quedando Esto lo decoró el diablo Todo esto lo decoró el diablo Con el sapo Y esto lo están decorando Ellos están dejando Bien bonito Bien bonito Están dejando Mira Ay le pusieron Hasta luces ahí No me había fijado Ay que guaruta De ayer ¿De a dónde? Allí En el donde dice El Salvador 4K Mira todas estas luces Ay que bonito se ven Ey vamos a ver Como va Mira ya está poniendo Bastante comida Y yo la mía ¿Tú te trataste tú? Ah no Si vos no hiciste comida Yo le ayudé Ajá Pero vamos a ver Si ya puedo Venir a poner mi comida Yo así le digo A mi tío Porque yo no he puesto comida Jerry Ya están todos Estos llenos de comida La mayoría Sí Fue la Y yo necesito Poner mi comida ¿Qué es la tuya? Es el hígado Traerlo Y me ayudas vos Porque yo nunca Lo he puesto aquí Hay unas cosas De Traerlo Ah el de la Navy Ponelo aquí Junto al de la Navy Ponelo aquí Junto al de la Navy Aquí Y la bandejita para Allá hay De esa Ah bandejita Ah en la bodega Ok Si este ¿El qué? ¿Con? No Este ve Oh si Estaba bien Estaba bien bonito Ojo me estaba fijando Obvio También fui a También fui a ver allá Lo que decoraste Con el sapo Bien chulo ha quedado Ah claro Y tú Ah si vos no cocinaste Tampoco No no cociné Me quedé encargado De aquí De estar en movimiento Every day Let's go Te ve lindo Con Estela Estábamos hablando Eso que La verdad que si Me ha bañado No es que no Espérate que me bañe Voy a venir Ay no Y este mongolito Pues ¿Por qué me decías así? Ay no Se dice Ven y te vamos a Estela Ven y te vamos a preguntarle A mi tío Si ya puedo traer mi comida Yo ahí en el plato Y que hiciste Ah hígado Viera que si te quiero dar Si ni quiera te estoy diciendo Que lo probes Este animal Más información Más información Más información Gé Şimdi